Hola amigos y sean bienvenidos a su canal Don Futbolero, este canal como saben siempre se encargará de informarles sobre las noticias de sus equipos favoritos, además de brindarles las pruebas informativas que les permitirán disfrutar de los partidos antes de que sucedan. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre este emocionante encuentro que se llevará a cabo por la Liga entre los equipos de Toluca y Colorado Rapids que se enfrentarán el día de hoy 13 de agosto del 2024 por los octavos de final de esta liga. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este partido iniciará a las 20 horas en tiempo del centro de México, el estadio en el que se jugará en el Dix Sporting Goods Park y también tenemos que tener en cuenta que para poder disfrutar de este partido será a través de la señal de Apple TV que es la versión streaming de MLS Season Pass, así que como mencionamos el horario es a las 20 horas en horario mexicano así que tengan en cuenta. También mencionamos que de los enfrentamientos que hubo entre ambos equipos solamente se han enfrentado en una sola oportunidad, también por la Liesco pero este encuentro se llevó a cabo el año pasado, más exacto el 31 de julio. En esta oportunidad la victoria se la llevó Toluca de local con 4 goles a 1. También vamos a mencionar la racha con la que llegan ambos equipos a este encuentro. Vemos que vamos a repasar todos los partidos en el caso de Toluca. El 18 de julio se enfrentó contra Mazatlán siendo una victoria local para Toluca con 3 goles a 0. El 21 de julio al enfrentarse contra Cruz Azul fue un empate con un gol para cada equipo. Mientras que el 2 de agosto le tocó enfrentarse contra Chicago Fire siendo una victoria de Toluca con 3 goles a 1. El 6 de agosto por la Liesco también se enfrentó contra Sporting Kansas siendo el ganador Toluca con 2 goles a 1. Y el 10 de agosto se enfrentó contra Houston siendo el ganador Toluca de penales. Para Colorado vemos que el día 2 de agosto le tocó enfrentarse contra Portland. En esta oportunidad el partido lo ganó Portland con una golea de 4 goles a 0. El 6 de agosto le tocó enfrentarse contra León. Vemos que en esta oportunidad el ganador fue colperado por penales. Mientras que el último partido que disputó Colorado fue contra Juárez. Este partido se llevó a cabo por la Liesco el 10 de agosto. En este partido el ganador fue Colorado con 3 goles a 2. También mencionamos algunos de los partidos que se llevarán a cabo en esta jornada de octavos de final. A las 19 horas se enfrentarán Cruz Azul contra Mazatlán, Tigres también en el mismo horario. Toluca jugará a las 21 horas, Los Ángeles FC a las 21.30 y América jugará a las 21.30 horas contra St. Louis. Con todo lo que mencionamos la probabilidad de victoria quedaría de la siguiente forma. El favorito para ganar este partido ven a ser Toluca que tiene un 51.6 por ciento de probabilidades. El empate tiene un 21.5 y la probabilidad para Colorado es de un 27 por ciento. Recuerden que si les gustó este vídeo pueden darle me gusta también suscribirse a este canal y para no perderse ningún vídeo tienen que activar la campanita de notificaciones.